Y miren, un tráiler se impactó contra los baños de la caseta de Plan del Río en la autopista Veracruz-Jalapa. La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que el accidente, el accidente que ocurrió en el carril con dirección a Veracruz a la altura del municipio de Emiliano Zapata, el tráiler doble remolque volcó y un contenedor se desprendió y cayó sobre los baños públicos que se ubican en la caseta. La Policía Estatal, Tránsito del Estado, Protección Civil y Cuerpos de Rescate atienden el incidente ocurrido el día de ayer en punto de las seis de la tarde.